¿Recibirás tu yanapa y en las ventanillas del Banco de la Nación? Conoce desde cuándo puedes cobrarlo de acuerdo al último dígito de tu DNI. El Banco de la Nación ha implementado en puntos estratégicos a nivel nacional. Agencias móviles en espacios abiertos, horarios extendidos, pago ágil en colas para reducir tiempos de espera. Ingresa a www.bn.com.pe pago en ventanilla.pdf Cuida tu salud y la de todos. Banco de la Nación, el banco de todos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú